... Muy bien, buenas tardes. En nombre del senador José Ramón Baucero, el agradecimiento por acompañarnos esta tarde, lógicamente en esto que se ha transformado ya en una costumbre, una sana costumbre por otra parte, que es el Fondo de Fortalecimiento Institucional que tanta importancia tiene para el desarrollo de distintas actividades, no solo en lo deportivo, sino en lo socioeconómico para la ciudad de San Javier. Bueno, y en este entendimiento, en un ratito vamos a ir al desarrollo y a la entrega de cada uno de los aportes, renovar el agradecimiento por acompañarnos esta tarde aquí en el Club Central. Bienvenido a su casa, senador. Antes de comenzar con las entregas, les vamos a, lógicamente, pedir expresiones del senador José Ramón Baucero. Buenas tardes, senador. Bueno, en principio, agradecerle a René, a los medios de comunicación, y por supuesto a ustedes, a Central, que realmente yo acá me siento como en mi propia casa. Acá también nosotros dejamos muchos sueños, muchos sacrificios, muchas esperanzas, y defendimos la camiseta de Central durante muchos años. Como defienden ustedes, la camiseta de Central, de Huracán, del fútbol, de la Liga San Javierina, de los eventos, como bien lo decía René, este programa de fortalecimiento institucional nos permite ayudar a muchas instituciones. Y nosotros sabemos que ustedes hacen un esfuerzo enorme y que más allá de lo importante que son estos aportes, ustedes trabajan también cada día y no es menor lo que hacen. Nosotros ponemos una ayudita de esfuerzo enorme que hacen ustedes cada día por mantener vivo el deporte, por mantener viva las tradiciones, por mantener vivo, en definitiva, la institución. Y a eso nos sumamos nosotros cada día para trabajar juntos. Lo venimos haciendo ya desde hace un tiempo importante y lo vamos a seguir haciendo siempre que tengamos la posibilidad de encontrarnos y de ver qué están haciendo y para qué desean ustedes los recursos que nos solicitan. Siempre son bienvenidos los recursos porque ustedes los utilizan y la verdad que lo hacen producir mucho en viajes, en participación, en representación, en educación, en aires acondicionados, en tantas cosas que nosotros hemos podido lograr a través de este fondo de fortalecimiento pero que cada una de todas las instituciones no es menor el trabajo que hacen. Así que con el agradecimiento de todo ese esfuerzo que hacen cada día, agradecerles que lo sigan haciendo. Saben que estamos juntos. De alguna manera, yo soy de Central. Yo jugué y defendí con mi vida los colores de Central pero eso no lo hace menos ni a Huracán ni a ninguna institución porque por sobre todas las cosas creo que soy el senador de todos los sanjavierinos, de todo el departamento y mi responsabilidad es para con todas las instituciones del departamento San Javier. Así que gracias y gracias René por acompañarnos hoy y darnos la posibilidad de juntarnos y de dialogar con todas estas instituciones. Muy amable. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos a proceder con las entregas. La mecánica es ahí donde está la señorita y el senador que va a entregar. En primer lugar, Club Central San Javier, Patín Artístico. El total de las entregas, miren la importancia que tiene justamente el fondo de fortalecimiento. El total es de 96.300 pesos hoy. Y vamos a, en el primer caso, Club Atlético Central San Javier, Patín Artístico, 10.000 pesos para cubrir gastos de competencias que se han llevado a cabo durante el año. Reciben Silvina Delfino, secretaria y la tesorera Griselda Ocán. ¿Cómo existe el mundo? ¿Cómo existe el mundo? ¿Cómo existe el mundo? ¿Eh? También la profesora Marisa Lorenzón, lógicamente, para recibir. Si alguien quiere expresar, lo pueden hacer. Bueno, me toca. Bueno, por supuesto agradecerles de ya al senador porque siempre está apoyando el deporte. Nosotros siempre rescatamos ese apoyo desde el deporte de reivindicarlo en San Javier, más que nada para los chicos y para que ellos crezcan en un ambiente sano. y por supuesto, gracias a esas ayudas hemos llegado lejos. Ahora este fin de semana ya tenemos al primer provincial, cinco de nuestras nenas clasificaron al provincial y bueno, y se están jugando este fin de semana la final para el nacional, de la divisional B. No, no, muchas gracias porque de verdad es un esfuerzo enorme el del patín y bueno, siempre nos viene bien para que las chicas puedan realmente llegar a a donde las estamos preparando y bueno, nos cuesta un poco y esto nos viene bien. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, continuidad y en este caso Asociación Tradicionalista San Francisco Javier recibe 10.000 pesos en una ayuda para la realización de lo que será la quinta edición de la fiesta del vino y del asado con cuero. Por supuesto, están invitados, o sea, no, están todos invitados. Vamos a convocar a nuestro amigo Agustín Tito Gómez por aquí. Claro. Con muchísimo gusto, Tito. No, gracias. Gracias a usted, señor. Gracias por participar en esto y bueno, que no se pierda la tradición de el asado con cuero. Que no se pierda. Se enganchó el chiquitito. La tradición del asado con cuero y un vino. Bueno, hoy yo lo dije en otro medio. Esta no es una fiesta que solamente es del abuelo, es una fiesta que pasó desde el pueblo. Así que cualquier institución el día que yo no la pueda hacer, puede hacerla. Así que le agradezco, le agradezco. Muy bien. Está muertito. El sector no ahora deportivo el porvenir. Recibe 3.000 pesos para la compra de millones y media para su participación en la Liga Santavirina de Fútbol. Recibe Ángel Ceballos que es integrante de la Comisión Directiva. Gracias. 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 Actos perseguidos reciben integrantes de la subcomisión de básquet 25.000 pesos para gastos de participación en la Copa Santa Fe. Recibe su presidente Gustavo Favot al que convocamos también. Gracias. 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 Amigo. Bueno, ya agradecerte porque con este aporte hemos participado en la Liga de la Provincia de Santa Fe que ya ha culminado pero con esto no sirve para pagar los gastos que han quedado donde hemos llevado el nombre central y de la localidad de San Javier también. Desde ya muchas gracias. 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 Es el turno ahora del hockey de 10.000 pesos para la participación en la Liga Contera con tan buen suceso el hockey por cierto hay que decirlo Mariela Sostre vicepresidente Vanessa Ford que es integrante del plantel y también la abonación también integrante del plantel recibe en este momento. ¿Quién lo va a dar? Bueno, a ver si la jugadora gracias. Gracias. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, agradecidas nuevamente con este aporte del senador a quien siempre recurrimos y el hockey en central lleva ya un año Mariela un año y un poquito más y apostamos a que se siga quedando seguimos como ya en otra oportunidad les comentamos llevando un grupo de manteniendo un grupo de jugadoras décadas así que bueno nos cuesta bastante remontar eso pero seguimos adelante y toda ayuda siempre bienvenida y ahora estamos apostando a nuevos elementos para la práctica así que con ayudas y beneficios que realizamos en los torneos y demás estamos cumpliendo hemos comprado una cantidad importante de palos de hockey un garcebo tenemos arcos propios bueno de a poquito de a poquito vamos armando armando de todo lo necesario muchísimas gracias muy bien a ustedes recibimos ahora a Miriam Gómez de la comisión de hockey en las igresas que es el profesor para la compra del equipo de suarquí así que bienvenida mañana con muchísimo gusto vengan si no hacemos una foto entre todas hola hola como andan bienvenida bueno en primer lugar queremos agradecerle mucho porque siempre nos está apoyando y esto es para comprar un nuevo traje porque el que tenemos ya está ya está terminado y nosotros somos un grupo que estamos el equipo nuestro no tiene un club nada o sea practicamos en donde podemos así que siempre usted nos está ayudando le agradecemos mucho y bueno estamos participando en la liga norteña también en la liga costera me confundo porque el año pasado estábamos en la liga norteña bueno muchas gracias no sé si alguien quiere hablar no agradecer nomás en nombre de todas las chicas y gracias y el mundo bueno muchas gracias ahora recibe la escuelita de fútbol central 12.000 pesos para el pago de 3 meses del seguro para el traslado de los jugadores que es el presidente juntamente de la escuelita de fútbol central recibirá el aporte de Marta del senador de Ramón Gauceno y Raúl Mario también con la inclusión directiva de Félix recibe gracias 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 que camiseta que colores que colores que son muy buenas muy buenas muy buenas muy buenas gracias soy ahí está la foto mira saca esa silla dice bueno Pepe en nombre de todos los integrantes de la subcomisión de la escuelita de fútbol y también de los más de 170 chicos que forman parte hoy de la escuelita de fútbol central queremos darte gracias por este aporte por la gestión de este aporte y bueno a que siga creciendo la escuelita y a seguir participando con todos los chicos tanto de las ligas como de los tornillos que encuentras muchísimas gracias a ustedes gracias si lo digo como lo escribieron por el chifo debería decir San Javier Hockey and Rugby Club pero vamos a lo más San Javier San Javier San Javier y Rugby Club 9500 pesos para la compra de una bopa centrífuga y reflectores para el predio Claudia Escobar Sandra Ábalos y Alejandra Cualiano van a recibir en este momento bueno bueno queríamos agradecerle señor senador por el aporte como dijo el señor René Quintana esto para la compra de elementos que nos están haciendo falta en nuestro predio para que siga mejorando y podamos seguir haciendo mejores interacciones para la gente que asocia del mismo así que ya de parte de la comisión de hockey y de todo el plantel de las chicas que le mandan saludos que no pudieron venir porque están la mayoría trabajando muchísimas gracias a ustedes gracias y por último recibe la gente de gimnasia artística del club Central San Javier 10 mil pesos para la ayuda para comprar elementos de gimnasia y colchoneta que tengo por aquí ah Keita Cualierro que recibe muchas gracias bueno paso a comentarte que hace un mes arrancamos en el club con gimnasia deportiva y artística también con gimnasia para mayores funcional y aeróbica tengo más de 20 nenas que están viniendo y los elementos que nosotros necesitamos no solamente de suelo sino de los aéreos los de acrobacia son bastante caros y estamos apuntando a que en un futuro nuestro club pueda tener gimnastas y que puedan ir a diferentes competencias y bueno y no solamente es un deporte de una disciplina nueva en el club sino también en la ciudad así que te agradezco muchísimo por este aporte nos va a servir un montón y bueno cuando quiera te esperamos para que veas como de qué se trata y lo que hacemos en las clases muchísimas gracias con mucho gusto de esta forma culminamos con la entrega de estas ayudas económicas en el marco del programa de fortalecimiento institucional ya hemos hablado de la importancia y la trascendencia que tiene pero el senador en el cierre seguramente le pondrá el broche de oro a este momento especial no simplemente agradecerle a los medios de comunicación y a cada uno de ustedes al club central por cedernos momentáneamente su secretaría para poder hacer esto y sigamos trabajando sigamos haciendo cosas juntas que nosotros estamos los desafíos de ustedes y nos van a tener acompañándolos en cada uno de los desafíos que tengan para adelante así que que Dios los bendiga y gracias por todo muy amables y gracias por ver que Dios los bendiga